Es de mucha importancia el tener la precaución hoy en día del uso de la electricidad en estas fiestas decembrinas, ya que la mayoría de los incendios en esta temporada se debe al mal uso de los conectores y el mal manejo de la electricidad, señaló Carlos Adán Rodríguez, especialista en higiene y seguridad ocupacional. El uso de las luces, el uso del árbol de Navidad, nosotros no entendemos de que esos materiales que nos venden nos facilitan de diferentes áreas, diferentes materiales, plásticos y luces, tienen calidades que no están para estar continuamente fluyendo energía eléctrica. La mayoría de los incendios en esta temporada es por el mal uso de los conectores, el mal manejo de la electricidad por arriba de 6, 8 hasta 12 y hay gente que deja 24 horas encendidas las luces de los árboles de Navidad y esto se compromete en que podemos tener un cortocircuito y puede haber incendios. Como estamos ahorita con temperaturas altas, el mantener lo que son los alrededores, el medio ambiente seco también propicia a que se den incendios. No está de mal siempre hacer unas rondas, verificar los alrededores, igual en las empresas, hay muchas empresas que están fuera de la zona urbana, están en zonas rurales y en estas zonas tenemos en estos momentos limpieza y tenemos quemadura de monte para arreglar las tierras y sembrar. Entonces yo creo que también hay que tener una alerta, tener cortafuegos y estar atento a cualquier situación que se presente en estas condiciones. Asimismo recordó la importancia de darle un buen uso a la pólvora para evitar accidentes. El uso de la pólvora tiene que ser supervisado con gente adulta, aquí hay un problema que nosotros por cultura compramos la pólvora, la damos a nuestros hijos y nuestros hijos son los que hacen uso. Y este uso puede darnos lo que todos los años nos da que es un pico de niños quemados para la etapa de diciembre y en enero. Entonces si ya sabemos la referencia tenemos que supervisar de la mejor manera el uso de la pólvora, de igual manera ver los sitios donde se hacen uso de estos materiales por un previo vacío que contenga basura puede ser un conacto de incendio. Noticias 12, Darlin Tellez.